Música La idea de que sigue avanzando la idea de que hubo torres cruzantes con sus torres dos plazas detectar terrenos de 2300 metros cuadrados en tierra pública que deberían ser un parque, un jardín privado para sus torres dos plazas. Música El espacio que está ocupando el caputo de construcciones debe ser también un sector de plaza pública. Hay una ordenanza que asigna a ese fin esos terrenos y han formado parte históricamente del Corredor Verde del Oeste. Distintos diputados a lo largo de la etapa democrática de la ciudad de Buenos Aires y de su construcción han presentado proyectos para que esto sea una plaza pública, parte del Corredor Verde del Oeste. Los últimos han sido presentados por los diputados Sudés, Bergel y el diputado Adrián Campos y el diputado Gustavo Bea han presentado proyectos específicamente de Gustavo Bea que fue este tren. Estos 2300 metros cuadrados que valen 2 millones y medio de dólares van a ser utilizados como un jardín privado para las torres de Turco dos plazas. Esa es la realidad. Ni el gobierno de la ciudad ni la administración de tierras ferroviarias están haciendo nada para impedirlo. ¿Será porque el propietario del Corredor Caputo es amigo de nuestro presidente? ¿Hay impunidad? ¿Hay ocupas de lujo en esta ciudad de Buenos Aires? Esto es lo que queremos evitar. Que se siga destruyendo lo que es de todo y que un poco tengan la utilización de lo que es la tierra pública de lo que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Se dijo? Sí, había venido a descargar la obra. Ah. Aula. Aula. No, sí. Trabajo con el cruce. Bien, entonces, el trabajo para el diputado de la ciudad de Buenos Aires el presidente del Ministerio del Informe a este predio que está acá al lado. Acá en la plancheza ancestral se configura como roentos un futuro. Sí. Cuando ya voy al mapa reactivo de la ciudad, se configura. Es una plancheza con un sitio de los 800 metros cuadrados con la retonda perrovia separada de la red 12.000 metros. Es un terreno que es UF, que tiene 2.300 metros de domesticación, UF, estos terrenos a dos, tiene 2.237 metros cuadrados de superficie. Sí, yo entiendo que el terreno este es un terreno que los vecinos de acá al lado algo habían negociado. No, el ferrocarril estaría dado aparte, terrenos del ferrocarril, o sea, nacionales, para el tema de la rotonda. Y el susto termina con el uso. Una vez que ha terminado el uso ferroviario, ya no hay ninguna necesidad, porque ustedes no entran en trenes para que siguen acá, que hay motivos para el cual terminen ahora. Sí, sí, el mantenimiento lo hace el consorcio, el consorcio de la institución, para montar una institución, una institución. Bueno, seguimos hablando con un representante de la postura, primero argumentando que los terrenos sean de su propiedad, después hacen los planos que les mostramos, que muestran de manera cabal, que es una parte de otra organización, que es otra solicitación inclusiva, que es una manera que ellos están utilizando, y que es el consorcio de las torres, que hacen mantenimiento de este predio, este predio público, tal cual nosotros lo mostramos cuando hablábamos con ellos. La respuesta que nos dio a la fin y al cabo, es que para evitar que haya ocupados pobres, ellos se quedan con el predio. Lo que comprueba recientemente, las plantaciones y otras mejoras que están haciendo, es que en corto plazo intentan apropiarse definitivamente de este espacio público de todos los porteños, como un jardín privado de los dueños de esta torre. La respuesta que nos dio a la fe, es que nos dio a la fe, es que nos dio a la fe.